Presionaba Rocco, allí está Truje Le pegará Colombo en este tiro de esquina Devolución de Rocco Otra vez Colombo, mide el área, espera a Sensi Llega Morelo, gol Gol De Quilmes, Morelo Quilmes 1, Tigre 0, Morelo Despierta el partido, se duerme la defensa de Tigre Morelo, la esperaba por arriba Fue con el muslo Quilmes gana en el inicio, 1 a 0 Insiste Tigre por el empate, la lleva Maggiolo La lleva Maggiolo, sale Velázquez Falta contra Maggiolo, tiro libre para Tigre Esa es la falta del hombre de Quilmes Se juega entero Maggiolo Acomoda a los hombres de la barrera el arquero Facio Nicotra Facio, córner para Tigre Casi empata el equipo de Pascuti Esta fue muy buena de Nicotra El derechazo Responde muy bien Facio Insiste Rocco, va el zurdo La tiraron allí para el jugador Romero Lo bajaron a Romero, falta Quiere empatar con Pelota Aquí está el equipo de Victoria que pierde 1 a 0 en Quilmes Y estando Nicotra, es peligroso esto para Quilmes Irá otra vez Nicotra Se desespera Facio ¿Será abajo? Llega Nicotra, apuntó Nicotra ¡Facio! Córner para Quilmes ¡Qué balazo de Nicotra! Impresionante la tapada de Facio Nicotra esta vez eligió arriba Ahí está el derechazo Responde muy bien el 1 de Quilmes Gana Quilmes Se juega por el empate Tigre La sirvieron para Copriva Llegó Copriva Está marcando Velázquez Ahí tiro de esquina Para Tigre Intenta emparejar Tigre Después de resolver el gol inicial de Quilmes Vendrá el envío al área por el empate El equipo de Alberto Pascuti La imagen de Lucho Pérez Es un central quien ejecutará este correr Es casi una cosa utópica Que un central ejecute un tiro de esquina Como le pega también Nicotra Allí apunta Nicotra Cargaba, Copriva, cargaba Maggiolo Facio que la perdió Se lo comió Rocco El zurdo por arriba Increíble la pelota que pierde Facio Había anticipado bien el arquero de Quilmes Se le escapa arriba la pelota Casi casi está el empate de Tigre Se lo pierde Rocco Los hinchas de Tigre que han llegado un buen número A la cancha de Quilmes Gana Quilmes 1 a 0 el gol lo hizo Morelo Se viene otra vez el conjunto visitante La va a recuperar Colombo Aparece el zurdo Guaymas Presionaba en la zona de volantes Ávila Insiste Guaymas la tiran para Senzi Notable estuvo Buso Jean Pietri que midió Acomodó Afuera Se pierde el segundo Quilmes Qué buen lateral que es Guaymas Defiende bien Se proyecta mejor Metió un pelotazo terrible para Senzi Respondió bien el 1 de Tigre La preocupación Maldiciendo El lateral ya lo hizo Morelo Catán La perdida copriva Devolución de Morelo Nicotra lo bajó a Senzi Y va a ser amonestado Y va a ser amonestado Nicotra Fue muy fuerte La falta de Nicotra A tal punto que lo corta el hombre de Quilmes A Senzi efectivamente Gana Quilmes 1 a 0 el gol lo hizo Morelo Es retirado el jugador Matías Senzi Le va a pegar el zurdo Colombo Estará el segundo Colombo que amagó para jugar contra el OBSA Colombo y el centro Pegó el Nicotra Buzo Lo cargaba lícitamente Velázquez La tiene el 1 de Tigre Esas son las dudas que presenta Tigre en el fondo La cabeza fue de Nicotra Retuvo Buzo El centro era muy bueno del jugador Catán No pudo llegar Senzi Acompañó el arquero de Tigre Ahora sí Quilmes decididamente para buscar el segundo Otra vez responde bien el 1 de Tigre Allí está Jean Pietri Lo toma Blanco Sigue Jean Pietri Se lo lleva a la casa y ahí falta Tiro libre para Quilmes Que quiere gritar el segundo Antes de que termine la primera parte Se acomoda el zurdo Colombo Que le pega bien Atención con la llegada de Colombo Llegó Torres Gol 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 de Quilmes Elbo con Torres Quilmes 2 Tigre 0 Había tenido dos tiros libres a su favor Tigre No pudo con Facio Esta vez era para Quilmes El Bocón Torres Que acaricia la pelota No puede Buzo Y Quilmes Que se pone arriba por dos El lateral de Rocco La quería peinar Romero Le quedó para Jean Pietri Que caño le hizo a Blanco Se viene Jean Pietri Lo va a acompañar Lo va a acomodar a Nicotra La puntea Jean Pietri Arriba Senzi Guaymas El centro Despejó Rocco Se salvó Tigre Fue buena la de Jean Pietri Pero no había falta de Senzi Contra el hombre de Tigre A nosotros nos dio esa impresión Hiciste Tigre Ya en el segundo tiempo Pierde 2 a 0 La volcaron para Maggiolo La bajó Maggiolo Llegó José Está el descuento José Pegó en el palo Se comió el gol Diego José Parece mentira Estaba habilitado Habilitaba Guaymas A todos Se perdió el gol Tigre Lucho Pérez Diego José Lo presionará Ahora sin falta Teres Pegaba en José La busca Rocco Apura Morelo La levantaba Teres después Este es Jean Pietri Va a pasar por afuera Catán Por el medio Senzi Catán que va llegando A colocar Catán Pegó en el travesaño Llegó el Bocón Pegó en el palo Parece mentira Devuelve de cabeza a Nicotra Llegó Jean Pietri Rebotó en blanco Va a girar Senzi Bueno Un milagro Por eso no fue gol de Quilmes A ver si en la repetición es gol Me da toda esa impresión Que va a ser gol El remate primero de Catán El travesaño Solito el Bocón Torres Le pega muy mal Para arriba Otra vez el travesaño Y se pierde una gran oportunidad Quilmes Gana Quilmes 2 a 0 De local Goles de Torres Y Morelo Allí la mete Colombo Ha habilitado el Bocón Va a encararlo a Nicotra Sigue el Bocón Abajo Nicotra Penal 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 Fue penal Penal para Quilmes Ha cobrado Boxler Parece que compró Boxler Inteligente Lo del hombre de Quilmes Que adelanta la pelota Al Bocón Torres No lo toca Nicotra Llega para darle Senzi Gol Gol De Quilmes Senzi de penal Quilmes 3 Partido absolutamente liquidado Tigre 0 Aprovecha todas las oportunidades Quilmes Esta el penal Arras del piso La toca Buso Igual Quilmes Gana 3 a 0 Gana muy bien Comprima que la tiene Paso Romero Espera José por la izquierda Copri va a colocar Con una mano Al córner Facio Copri va El más inteligente De los que juegan en Tigre La saca el zurdo Guaymas Pica Colombo Se va para el cuarto Uno se pregunta Colombo la tiró Para que llegue Torres Gol Gol Y se desgarró Gol De Quilmes Otra vez Torres Quilmes 4 Tigre 0 Coronando su gran tarde noche Me refiero al Bocón Torres Entrando por la derecha El toque suave Decreta El 4 a 0 para Quilmes La gran noche de Torres Velázquez que forcejea Con el jugador Romero Insiste Velázquez Pegó en Romero Se va a terminar el partido Pitara Boxler Final En Quilmes El 4 a 0 para Quilmes